Sin miedos, sin traumas, sin tantos engaños del enemigo que deslumbra, que daña el horizonte, enfocados en la seguridad que nos da el Espíritu Santo de Dios. Que este año sea un año de nuevos comienzos donde podamos disfrutar de la presencia de Dios y de las cosas lindas que Él nos ha regalado. ¿Sabes? Yo nunca me podía parar al borde así, de un octavo piso o de un quinto piso, pero puedo ver que he superado muchas cosas con la ayuda de Dios. Tú también lo puedes hacer y puedes superar muchísimas cosas. Por eso pon la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ya hemos resucitado con Cristo. Colosenses tres, dos. Necesitamos poner nuestra mirada en Él para que podamos ser guiados en todo nuestro caminar. Mira, disfruta las cosas de atrás, el mar, la piscina, las cosas lindas. A veces no las disfrutamos por nuestras inseguridades y nuestros temores que no nos dejan avanzar, que no nos dejan caminar y que nos detienen. No más. Quitemos todos esos obstáculos y pongamos nuestra mirada en el Señor, que Él es nuestra ayuda segura y quien nos ayuda a caminar. Porque precisamente todas esas cosas nos detienen para que no tengamos éxito y para que nos quedemos pensando, si yo pudiera, si yo quisiera, yo quisiera hacerlo, pero no puedo. ¿Quién dijo que no puedes? Si para el que tiene a Dios en su corazón todo es posible. Dejemos los temores, renunciemos a todo lo que está dañando nuestro éxito, quitemos nuestra mirada de las cosas vanas que nos impiden y llevemos nuestra mente capturada a la obediencia a Jesucristo. Hoy lloro por ti dondequiera que estés y proclamo sobre tu vida la unción del Espíritu Santo para que Dios Todopoderoso te dé seguridad, te dé paz, puedas avanzar, puedas caminar, que tus ojos estén puestos en Dios, en el Señor que te hizo con amor, que te levantó y hoy te bendigo a ti junto con tu familia y con todo lo que Dios te ha dado. Respira profundo hoy y siente que estás vivo y que fuiste creado con un propósito grandioso. Te bendigo desde la coronilla de tu cabeza hasta las plantas de tus pies y declaro la seguridad del Espíritu Santo de Dios, trayendo nuevos horizontes, trayendo nueva vida sobre ti para todas las cosas que Dios ha propuesto en tu corazón y que tú necesitas levantarte como hijo de Dios, levántate este día y sonríe porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.